Nuestro primer resumen del programa, le daba yo cuenta de que este lunes comienza en la Ciudad de México la vacunación contra COVID-19 para menores de 12 a 17 años de edad con algunos de los padecimientos contemplados en el Plan Nacional de Vacunación. Vamos a hablar al respecto con Eduardo Clark, Director General de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública del Gobierno de la Ciudad de México. Eduardo, bienvenido nuevamente al programa. ¿Cómo estás? Hola, Pascal. Siempre es un gusto poder acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, entonces empieza hoy. Cuéntanos un poco cuál va a ser la mecánica. Claro, sí. Como ya adelantabas, el día de hoy iniciamos esta nueva fase. Contemplamos aproximadamente entre 30 y 40 mil menores con estas comorbilidades vacunados de hoy, lunes, hasta el jueves, en dos sedes en la ciudad, en la Biblioteca Vasconcelos y en el Centis de la Marina y en Coyoacán. La dinámica es muy sencilla. Hay que registrarse en mivacuna.salud.gov.mx, donde nos hemos registrado todos para vacunarnos. Y nosotros les generamos una cita con la cual tienen que asistir con el menor, evidentemente, a la sede de vacunación. Y los únicos requisitos es llevar un comprobante médico que acredite con el nombre del médico tratante y la afección particular que tiene una de las comorbilidades especificadas por el Plan Nacional de Vacunación. ¿Qué características tiene que tener el comprobante, y te lo pregunto, para que ningún padre vaya a llegar al lugar y sea rechazado? Vamos a estar actuando con un principio bastante importante de buena fe. Lo único que necesitamos es un comprobante médico, que puede ser desde una receta, una nota médica, cualquier cosa que haya firmado un médico, en el cual venga clara la afección, la comorbilidad del padecimiento y venga el nombre y firma del médico tratante. Es decir, si ustedes han tenido, desafortunadamente, que tratar al menor durante un buen tiempo, estoy seguro que tendrá algún documento que acredite esta comorbilidad de alguna manera. No es un formato estándar, es decir, no le estamos pidiendo que bajen algo, lo lleven al médico y sea en un formato preestablecido, sino cualquier cosa que durante el transcurso del cuidado del menor haya quedado clara la afección y haya firmado un médico, con eso los dejamos pasar. No importa la fecha, ¿verdad?, de la receta o del comprobante. Es correcto, lo que importa es que el menor tenga, eso sí es muy importante, por lo menos 12 años cumplidos. Fuera de eso, no hay ningún requisito temporal, ni de la receta, ni de la edad del menor. Bueno, también informamos a nuestra audiencia en nuestro primer resumen que se prevé terminar esta semana con la vacunación de los adultos mayores, bueno, perdón, no adultos mayores, adultos, las personas mayores a los 18 años de edad en la capital. Cuéntanos cuántos faltan y cómo se llevará a cabo esto. Claro, al día de hoy solo quedan cuatro alcaldías del grupo que se vacunó con el grupo de 18 a 29 años de edad, que son las alcaldías Coyoacanas, Capotzalco, Iztapalapa y Álvaro Obregón. Ellos los van a estar vacunando entre hoy y el jueves también en nueve sedes por toda la ciudad. Y es el último grupo que nos falta ya de completar la primera oportunidad de su sistema completo. Eso los invitamos a que cada quien, si le tope esta semana, consulte su sitio en vacunación.cdmx.gov.mx. Pero también tenemos afortunadamente espacio para atender rezagados de primera y segunda dosis esta semana. En particular, los que nos están preguntando de rezagados de segunda dosis de Sputnik pueden ir a estas cuatro alcaldías a ponerse al corriente con su dosis. ¿Y qué pasa con quien no tiene ni siquiera la primera dosis? ¿También tienen la oportunidad de vacunarse? Sí, esta semana estamos abriendo una sede. Esperamos que no sea la última oportunidad. Esperamos de manera continua tener sedes en las que la gente que no tenga una o dos dosis se pueda poner al corriente. Esta semana es la sede del Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria, Expunam, ahí en la avenida de Limán, al sur de la ciudad, con la vacuna AstraZeneca. Va a abrir de lunes a viernes, desde las siete y media de la mañana hasta las cuatro de la tarde. Entonces, si ustedes no tienen la primera dosis, pueden acudir a este lugar. Lo único que tienen que presentar es una identificación que muestra que tienen más de 18 años y el expediente de vacunación que pueden bajar en mivacuna.salud.gov.mx. Digamos, si alguien, un caso podría ser alguien que perdió la oportunidad por cualquier razón de vacunarse cuando ya se había registrado, ¿qué tiene que hacer? Tiene solo que llevar este expediente que le dieron al ya que se registró, aunque no haya ido, y llevar una identificación. Es lo único que necesitamos en este momento. Como ya todo mundo tuvo oportunidad de vacunarse con primera dosis, es muy flexible el esquema, solo hay que llevar estos dos requisitos y los vacunamos muy rápidamente. Y con esto, ¿se habrá completado la vacunación para los adultos en la Ciudad de México? Sí, todos los que ya quisieron y tuvieron ya la oportunidad de ir. Es decir, llegamos a una cobertura cerca del 99%, hay un punto porcentual de personas que no acudieron por distintas razones, pero ya se dio la oportunidad, este jueves habrá dado la oportunidad de todo mundo que quiso completar su esquema completo. Bueno, ¿ese 1% corresponde más o menos a cuántas personas? Son alrededor, estimaríamos cerca de 100 mil personas. 100 mil personas. Muy bien, pues vamos a estar pendientes de todo esto que acabamos de platicar, y como siempre, Eduardo, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Un placer, gracias, un placer acompañarnos. Gracias, Eduardo Clark, es el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México.